Soy yo, sé que es muy tarde para hablarte, pero estoy tan solo en escucharte ¿Qué? Ay, qué bonito ¿No se escucha? No sé, ayer, hace apenas unas cuantas horas, yo tenía el temor de tantas cosas, de poder vivir solo para ti Quiero irlos cantando bien fuerte Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida enrante seré tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo, estaré despierto hasta que llegues Desde hoy, cariño, si tú quieres, tienes una cita con mi amor Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida enrante seré tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo, estaré despierto hasta que llegues Desde hoy, cariño, si tú quieres, tienes una cita con mi amor Yo, el último de todos Y en tu vida enrante seré tu amor Yo, 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 yo